Tu raíz de fe Al son de la noche Muévete mi niña Con el viento y el sonido De tambores Sonida de vida Luce de armonía Claramente veo que te mueves Con un ritmo de asesina Me grita Ven frente a la vela Me grita Ven frente a la vela Es que tus ojos Piden candela Es que tus ojos Piden candela Tu raíz de fe Al son de la noche Muévete mi niña Con el viento y el sonido Y es que no puedo alejarme de ti Si no me miras Me voy a morir Me grita Ven frente a la vela Me grita Ven frente a la vela Es que tus ojos Piden candela Es que tus ojos Piden candela Me grita Ven frente a la vela Me grita Ven frente a la vela Es que tus ojos Piden candela Es que tus ojos Piden candela La vela Tragancias van despedidas Miradas que va mi niña Y claramente querida Me va adentrando en tu emoción La vela ya está prendida Anda pues pa' allá querida Ahora quiero mi niña Sentir un poco de tu calor Me grita Ven frente a la vela Me grita Ven frente a la vela Es que tus ojos Piden candela Es que tus ojos Piden candela Me grita Ven frente a la vela Me grita Ven frente a la vela Es que tus ojos Piden candela Es que tus ojos Piden candela Una cumbia negra Ven 해도 nochmal Ven submitted a la vela La vela Enrique Ven desperate a la vela Todas estas A vela Gracias por ver el video.